Continuó con la puerta, respondieron la orilla, para aparecer después a una mujer muy bonita. La mujer se sorprendió al ver el carretonero. Aquí no hagamos ni bondes, no queremos por yo ser, a no es que se quiera, y no vuelvemos negro. De pronto se te olvidó, que fue tu esposo primero, no dejes de estar otro hombre, que tiene mucho dinero. La mujer se sorprendió al ver el carretonero. La mujer se sorprendió al ver el carretonero. Antes de morir a mi hijo, le juro te extraía, solamente que no supo, que después te mataría. Los disparos en brazos, al cuerpo de la señora. Tu amante tiene dinero, para lo que te entiende ahora. La mujer se sorprendió al ver el carretonero. La mujer se sorprendió al ver el carretonero. Se disparó en la cabecera